Y esta amigos es la cámara de congelación de carbono de la colección Vintage. Esta apareció en el episodio 5 de Star Wars El Imperio Contraataca y como pueden observar incluye a Han Solo en carbonita. Adicionalmente incluye una figura de Stormtrooper. Apareció en el año 2020 fabricada por Disney y Hasbro y es una rededición de la que apareció originalmente bajo la marca Kenner. Seguramente querrán verla así que vamos a abrirla para ver cuál es su contenido. Esta es la primera vista de la cámara de congelación de carbono o Carbon Freezing Chamber. Si te gusta este video dale like y recuerda suscribirte al canal. El CED incluye una buena cantidad de piezas. Vamos a ver algunas de ellas. Esta es la sección principal. Este es el aspecto que tiene. Y comenzaremos por nuestro manual de instrucciones. Aquí nos indica qué es lo que incluye y cómo se ensambla. Curiosamente también incluye una figura de Han Solo en carbonita como la que mostré en el video del Palacio de Java. Y este es el aspecto de nuestra figura de Han Solo en carbonita que básicamente es igual a la que incluía el Palacio de Java. Tal vez hay una ligera variación en el color del plástico. Pero eso es todo. Tenemos esta sección. Esta otra sección que de hecho tiene una suerte de elevador. Ustedes podrán ver que si presionamos estos botones esta pieza se puede subir para elevar la figura de Han Solo en carbonita. Este es el interior. Vamos a ponerla aquí y vamos a retirar de las bolsas los demás artículos. Esta es la sección de las escaleras. Tiene este aspecto y como ya observaron en la parte de abajo tiene esta sección de color naranja que es la que produce este efecto. Y finalmente incluye todas estas secciones. A ver, voy a retirarlas. Pues listo. Básicamente es esta sección estas secciones y esta otra de aquí. Estos son algunos de los postes que incluye y son de diferentes tamaños. De hecho son diferentes como pueden ver aquí. Estos tres van a sujetar una sección y los más largos son para sujetar la otra sección. Incluye cinco piezas. Son piezas diferentes. Vamos a comenzar colocando esta sección en este lugar. Esto se hace solamente insertándola y después girándola de esta forma. Y aquí la tenemos. Y ahora de acuerdo con el manual primero hay que ensamblar esta sección que es esta de aquí. Y para tal efecto hay que colocar estos postes. Aparentemente todos son iguales. Y ahora hay que colocar esta sección aquí. Y aquí tenemos la primera parte. Ahora hay que ensamblar esta sección. Vamos a poner este por aquí. Y listo. Este es el aspecto que tiene. Ahora hay que colocar estos postes. Yo los voy a colocar de forma aleatoria porque como tal el manual no indica que lleven una posición específica. Y aquí lo tenemos. Ahora voy a colocar esta sección y para tal efecto hay que pasar estos dos postes por debajo y volarlos porque estos tubos se conectan en esta sección. hay que presionarlos un poco para que queden bien conectados. También hay que conectarnos en la parte de abajo y también en el otro lado. Ahora vamos a colocar esta sección que tenemos aquí y esta se une solamente colocándolo en estos puntos. como pueden observar ya tiene algo de forma. Ahora solamente hay que conectar esta última sección que vendría siendo el techo. Esta se coloca solamente presionando los puntos de anclaje que tiene en este lugar. Y listo. Ahora tenemos ensamblada esta sección. Este es el aspecto que tiene. Como pueden observar ya tiene la forma que requerimos. Y finalmente en este anclaje vamos a colocar la escalera y vamos a colocar esta sección. Hay que girarla de esta forma y vamos a alinearla junto con esta otra parte. Aquí tenemos el anclaje. El anclaje es muy sencillo. Se coloca en este lugar. Y finalmente lo debemos de colocar aquí. Supongo que debe de tener alguna forma de agarre. Así. Y listo amigos. Aquí tenemos nuestra cámara de congelación. Y ahora amigos aquí tengo la figura de Stormtrooper que incluye esta es una figura de la colección vintage y tiene el número 171. A ver, vamos a abrirla. Es la única figura que incluye. No incluye otra. Además de Han Solo bicarbonita. Bueno, pues este es el arma del Stormtrooper. Voy a acercarla un poco para que la puedan observar. Esta arma es curiosa porque tiene una aplicación en pintura plateada. Por lo general este tipo de armas son todas de un solo color que es el negro. Sobre todo las series vintage que son armas de tamaño pequeño. Bueno, pues esta sí tiene una ligera aplicación. De hecho, el moldero es bueno. Y ahora aquí tengo la figura del Stormtrooper. Este Stormtrooper tiene un casco que es fijo que no se puede remover. Y este es el rostro del personaje. Ah, tiene articulaciones que le permiten levantar los brazos. Miren, tiene muy buen rango de movimiento. La figura luce bien. Este es el aspecto de los brazos. El torso está articulado y tiene un cinturón que según veo es una pieza separada de la figura. Aquí tiene un espacio para colocar el arma. Esta es la parte de la espalda y la parte posterior del casco. El casco es una buena pieza. Está bien moldeado. Esta es la sección de los pies que tiene unos puntos de anclaje. Por supuesto, las rodillas y los pies también están articulados. Voy a colocarle el arma y aquí la tenemos. Este es el aspecto de nuestro Trooper que de hecho es el único habitante de esta de esta cámara de congelamiento junto con Han Solo. Ahora bien, como ya saben el corazón de la cámara de congelamiento es esta sección. La voy a retirar rápidamente para que podamos ver cómo funciona. Aquí tengo a Han Solo en carbonita y podemos observar que en el interior tiene esta sección con la figura de Han Solo así que podemos colocarlo en este lugar. y luce de esta forma. Entiendo que si lo presionamos listo. Debido a que el mecanismo tiene algún tipo de engranaje hace este ruido pero no hay ningún problema. Estos botones que tienen cada uno de los costados van a servir para que podamos levantar la figura de esta forma. Presionamos y subimos. Y aquí lo tenemos. Así es como luce Han Solo con su cámara de congelación. Y ahora solo falta colocar este Stormtrooper aquí. Listo. Y ahora amigos vamos a dar un breve paseo por esta cámara de congelación y observarán que el piso con el fondo en color naranja tiene un aspecto muy original. De hecho pareciera que está iluminado al igual que lo están las escaleras. Las escaleras tienen muy buen aspecto a pesar de que estas no son piezas fijas y esta es la parte superior. Lamentablemente solamente tiene los soportes y los barandales no tiene nada no tiene ninguna pieza pero bueno vamos a bajar otra vez aquí podemos ver el aspecto de las escaleras y del piso que luce bastante bien. Esta vez vamos a bajar un poco más por la cámara de congelamiento y vamos a observar la sección de abajo aquí tenemos los soportes que como pueden ver son postes que tienen cables muy similares a los que observamos en el imperio contraataca y esta es la vista de la parte baja de esta sección aquí podemos ver una vez más los barandales y recuerden amigos que si desean ver más videos relacionados a este tipo de dioramas en este canal pueden ver algunos más anteriormente ya he presentado el palacio de Java que también luce muy bien y que por supuesto podrán ver en este canal. Y ahora vamos a observar la figura de Han Solo en carbonita la mostré brevemente hace un momento vamos a observarla un poco más a detalle este es el aspecto que tiene de hecho este es el rostro de Han Solo una vez congelado y en esta sección podemos observar el tablero de controles que se encuentra bien detallado a pesar de ser una pieza pequeña debido a las características de esta pieza no tiene muchos colores esta es la parte de arriba y la vista del costado derecho esta es la vista inferior y en la parte de atrás tiene estos grabados que hacen referencia al fabricante y también a la fecha de fabricación que es del año 2014 es decir cuando apareció The Black Series en la versión de 3.75 pulgadas bien amigos pues esto es todo lo que incluye la base de hecho si desean adquirirla es una muy buena pieza pero deben saber que solamente van a recibir lo que están observando aquí es decir la base como tal un Stormtrooper y la figura de Han solo en carbonita en la caja amigos de alguna forma se aclara que únicamente incluye la base como tal y una figura de Stormtrooper el resto de las figuras se venden por separado y de hecho este tablero tampoco lo incluye asumo que viene incluido con estas figuras y bien amigos eso ha sido todo como siempre agradezco mucho su atención y sus likes recuerden compartir este video con sus amigos en redes sociales para que puedan ver esta cámara de congelamiento de carbón del episodio 5 de Star Wars el imperio contraataca y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho nos veremos en otro video muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias por ver el video!